¡Vamos! ¡Eso! ¡Todo que la espalda para que agarre ánimo el niño! ¡Ella, ella! ¡Hasta con un vueltecito, mamá! ¡Más rápido, más rápido! ¡Uh! ¡Más rápido! ¡Vuelta, vuelta! ¡La vuelta, eso! ¡Más rápido! ¡Hijo! ¡Para de sufrir, hijo! ¡Para de sufrir! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, malos espíritus de choque! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Azúcar, azúcar! ¡Fuera, ya, ya! ¡Como aquí le están picando las hormigas! ¡Como aquí le están picando las hormigas! ¡Ya sé! ¡Y ahora viene el flaco!